¡Hola buscadores de yokais! ¡Bienvenidos al canal de Barbie y Cia! Aquí continuamos con nuestras guías de Yokai Watch y en este caso vamos a por el inusual Esquerebeya. Como siempre agradecer todo vuestro apoyo a través de esos likes, comentarios, compartir vídeo que hacéis. Eso nos anima, nos motiva y nos ayuda a seguir esforzándonos y mejorando cada día más. Así que por favor no dejéis de hacerlo. Y siempre que vamos a la busca y captura de yokais recomendamos llevar en el equipo a yokais con la habilidad Popularidad. ¿Por qué? Porque hace que sea más fácil que los enemigos quieran nuestra amistad y decidan unirse después del combate. Como os decía, vamos a por Esquerebeya. No entramos en el tema de si se consigue por Spendekai, aunque se puede conseguir por Spendekai, ¿vale? Pero no damos más detalles. ¿Por qué? Porque consideramos que el tema Spendekai es puramente suerte. Mientras tanto aquí tienes un poquito más de posibilidades de que te acabe saliendo. Bueno, ¿dónde la encontramos? Pues la podemos encontrar en las Colinas de Laura, en el Museo del Estanque Calabaza, Planta 1, por la noche. ¿Vale? Por la noche, solo por la noche. Y bueno, ¿qué es lo que más le gusta a Esquerebeya? Las hamburguesas. Así que una buena hamburguesa ñam puede decidir si Esquerebeya se une o no a nosotros, aparte de llevar a los yokais con popularidad. Y también la tercera opción es que durante el combate salga la esfera flotante, la reventemos y nos dé corazoncitos. Todo eso ayuda a que los yokais se unan a nosotros. No es definitivo, aunque se cumplan las tres cosas, no quiere decir que se vayan a unir sí o sí. Sigue dependiendo ahí un poquito de la suerte, pero ayuda a ese porcentaje. Como comentaba al principio, Esquerebeya es un inusual. Y eso quiere decir que puede costar mucho que aparezca. Y luego, pues tiene que decidir unirse a nuestro grupo. Nos puede aparecer en varios puntos de la planta 1. Quizá el más fácil, porque hay que dar menos vueltas, es justamente este subiendo las escaleras a mano derecha. Vale, subes y ahí aparece un yokai. Según subes y bajas de la escalera se va actualizando. Así que por eso digo que es un buen punto. Porque otro punto, por ejemplo, sería usar el telespejo que tenemos a mano derecha bajando por ese pasillito. Nos lleva a la sala que hay a la derecha del todo y ahí hay varios yokais. Y cada vez que utilicemos el telespejo dentro del propio museo, pues se cambia. O sea, los yokais se repopean de nuevo. Pero, pero personalmente creo que este es el mejor punto. Es el más rápido, porque subir y bajar las escaleras es mucho más rápido que usar el telespejo. Y de hecho, es la táctica que yo he seguido aquí para conseguir a Eskelebella. Y por si alguien se lo pregunta. Las hamburguesas se pueden conseguir en el Burger Nham. ¿Y dónde está el Burger Nham? En Florida Blanca Sur. Más o menos, digamos que por el centro, un poquito hacia la izquierda. ¿Vale? En la zona del distrito financiero. Ahí, un poquito más arriba del super hiper. De la, de Florida Blanca Sur. Pues ahí tenemos el Burger Nham. Bueno, pues nada. Esto es intentar ahí una y otra vez. Hasta que finalmente Eskelebella, en este caso, decide unirse a nosotros. Una vez declaramos nuestra amistad con esta Huesitos. Nos dan la opción de cambiarle el nombre, si queremos. Y también nos darán su medalla. Para añadirle a nuestro medallium. En el medallium, no. Medallium. En el caso de que no la tuviéramos previamente. Pues ahora, ahí está. Una medallita más para la colección. Poco a poco se va completando este álbum. Y ahora llega mi momento favorito. Que es echar un vistazo a los movimientos. Los ataques. Y todas estas cositas. Vamos allá al medallium. Y ahí la tenemos. Eskelebella. Inusual. Confía tanto en la belleza sin parangón de sus huesos. Que ni siquiera necesita piel. Habilidad. Muro espiritual. Ataque. Multipuñalada. Anima maximum. Ya sabéis que yo lo llamo así. Lluvia radiante. Técnicas rápidos. Espiritación. Generosidad. Y ahora veámosla en movimiento. Para empezar una vueltecita en 360 grados. Ahí está. Y ahora, bueno, caminando, flotando, revoloteando por el aire. Mejor dicho. Ahí está. Qué graciosa. Atacando. Perfecto. Y vagueando. Bueno, el vagueo consiste básicamente en mirar a las mariposillas que van por el cielo. Pues nada. Esta ha sido Eskelebella. Yokai Inusual que encontramos aquí de noche en el museo. Planta 1. Y le gustan las hamburguesas. Así que como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Hasta luego.